Hoy se ha liado Parda Vais a flipar, ya que Valeria Rebollo ha vuelto Y no ha vuelto sola, ha vuelto con su nuevo novio para fastidiarnos Para fastidiar, no, Arta, si se gustan, se gustan ¿Qué dices, Silvana? ¿Pero cómo le va a gustar ese? Pues es el mejor que Unai, Unai no vale para nada ¿Pero qué me estás diciendo? Vamos a ver, estás comparando Un Opel Corsa con un Lamborghini, ¿sabes? Pues cuando Valeria se lo diga a Unai, vamos a ver cómo reacciona ¡Se va a liar Parda! Literalmente vais a flipar porque en este vídeo han pasado muchísimas cosas Desde peleas, alegrías, hasta que Unai ha conocido al nuevo novio de Valeria Rebollo ¡Se ha liado Parda! Vais a flipar con cómo hemos reaccionado al nuevo novio de Valeria Rebollo Así empezó todo ¡Os presento a mi nuevo novio! ¡Vamos, chavales! ¡Aquí está el puto amo! Vale, vale, un momento, un momento, un momento Esperamos aquí un momento, que me toquéis, ¿vale? Bueno, bueno chicos, os explico porque se me ha liado un poco el asunto Bueno, es que yo había quedado con Iker como mi amigo Pero al final se ha liado y ha terminado siendo mi novio No sé lo que ha pasado ¿Ahora qué hago? Es que me cae muy bien, yo no quiero ser su novio Eh, pues quiero ser su amiga ¡Olé, olé, olé! ¡El mejor novio que va a tener mi hermana! ¡Claro! Y es que mira, guapísimo, simpático, con las cadenas Me decían millonario ¿Qué más va a pedir una mujer? Como te quiero, eh Y mira, mira, mira lo que se ha hecho Bueno, bueno chicos, se me acaba de ocurrir una pedazo de idea Y si utilizo, ay, ¿qué? Para poner celoso a Unai Es que soy la más lista del mundo Se la voy a liar a Unai, que flipas, que comience la venda Mira, yo te voy a decir una cosa Cosas baratas como Unai, no las voy a regalar Vale, vale, pero Unai se va a picar muchísimo Y eso nos gusta Chicos, chicos, chicos ¿Estáis preparados para liarla al máximo? Claro que sí Venga Vamos a decirle a la primera persona que Iker es tu nuevo novio ¡Vamos! Estábamos muy fastidiados Porque Iker nos podía echar cuando quiera ¡Es que esta es su casa! Recordad que la policía nos echó de la máximo dos Y tuvimos que acampar en la playa Luego nos mudamos a un yate de lujo Y finalmente Iker en Villanara nos hizo el favor de regalarnos esta casa Así que dejad 50.000 likes en este vídeo Si queréis que Unai le pida salir a la rebollo ¡Alta, alta, alta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por la cara, mira Iker el millonario me ha puesto La has cagado ¿La has cagado? O sea, se la acabo de poner ahora mismo Por la cara Las rebollo circularon para presentar a su nuevo novio a toda la máximo ¡Sergio! ¿Qué quieres? ¡Baja! Vale, voy Pero tú no te habías ido ¿Qué haces aquí? Bueno, me había ido Pero he vuelto con mi nuevo novio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, tío? Hombre ¿Con ella? ¿En serio es que estás de novio con este? ¿Qué te pasa ahora? ¿Quién te crees, tío? ¿Quién te crees? ¿El millonario? ¿Quién te crees, eh? Pero no entiendo a quién te crees Que va a poniéndome esto ahora La has cagado Iker el millonario Pero si tú no le has dicho nada, ¿no? Ya lo sé No sé Por la carísima Ya te lo he dicho Oye, ¿sabes que he descubierto? Que tienen un montón de TikToks La Valeria y el Iker juntos Y le dan un montonazo de likes Y se hablan un montón Incluso tienen un vídeo con 5 millones de visitas ¿Cómo? Bueno, chicos, pero ¿Ustedes lo conocían ahí de antes? Claro Para conocerle Al pringao este Sí, pringao este Que no me dejas de estar con nada Me querías estar de esta casa Que yo no podía estar en esta casa No me lo puedes ¿Por qué? Porque tú lo digas Claro ¿Quién te crees, tío? El millonario El millonario, bro El millonario Que se crea mucho Pero en verdad no es nada, bro 5 millones de visitas en este TikTok, ¿eh? Oye, pero que va muy bien vestida Que va con un vestido y todo Va súper guapa Es real gasta love, ¿eh? Uy, 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 uy En la miradita del final de Silvana En plan rollo No te enamores Tiene 300.000 likes ¡Qué locura! Yo no sabía esto Vale, vale Para de pelearse, por favor Ya ¿Por qué? No, no Tú no sabes con quién se lleva este, ¿no? ¿Tú sabes con quién se lleva este suero de cámaras? Cállate, la verdad Cállate, la verdad Qué bien está calladito Estos dos están tramando algo ¿Tú crees que tienen una relación a escondidas? Pues no sé, tío Esto no lo puedo permitir ¿Y sabes quién puede saber esto? Abril, que se lleva muy bien con mi casa Y le voy a preguntarle Vale, vale, vale Corre, 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 corre Madre mía, Maximus ¡Qué locura! ¡Muy, muy, muy, muy! Corre, vale, vale, bro Ahí, que tranquilo, ¿eh? Ope, bro, ¿cómo te pones? Hombre A ver, a ver Mucho, mucho Que yo seré pobre Pero... Pero como lo enseña yo A Valeria Riboye Que tú quedas con Abril Y haces un montón de TikToks con ella Ya verás Es que te reviento la cabeza Díselo A ver, yo no se lo digo Si tú a cambio me das una cadena Es lo que hay Prefiero esto Así sí que se pueden hacer cosas Pobre Venga Tengo una cadena nueva ¡Vamos! La verdad es que no sabíamos La que se nos venía encima Pero Unai fue a hablar directamente con Abril Para preguntar Qué es lo que opinaba Sobre Iker el millonario Abril Sobre Iker el millonario Y eso es lo que yo quería Y tú también ¡Waah! 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 Ahora vamos a hablarte Iker el millonario ¿Le ha pasado algo? Eeeeh... No, bueno ¿Y por qué te preocupas tanto? Bueno, pues porque señor amigo Yo necesito saber si le ha pasado cualquier cosa Bueno, ¿qué pasa con Iker el millonario? ¿Qué relación más o menos tienes con él? ¡Waah! ¡Waah! Yo también me quiero entrar ¿Qué pasa con Iker el millonario? ¡Waah! 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 Amigos, ya están muchos juntos Pero... Muy amigos de estos que os contaré las cosas y eso ¡Waah! ¡Sí! ¡Ah! Muy bien ¿Te hablas mucho con él? Pues sí A ver, Unai, no me puedes estar juzgando por algo que no he hecho ¿Qué te piensas que soy? Nada, ni otras Pues yo sé, seréis mejores amigos o algo Yo he tenido una mejor amiga y cuidadito Ahora acabáis como harta, ¿eh? Que no, a ver Unai, escúchame Sabes perfectamente que no tengo nada con él Que solo hemos sido amigos y siempre vamos a ser amigos Ya está Para no ser mejores amigos Que no somos amigos Con derecho No, amigos Sabes perfectamente que nuestra adaptación de casi algo está yendo bien Así que está No, no, no No, no, no Somos amigos Madre mía, a ver tal vez, ¿tú me has dicho algo? Yo no, yo te lo dejo justamente ahí Y te quedas aquí Tú dos abrazos, ¿vale? Que no, chao Chao, chao Pero claro, el problema es que Iker, El Millonario y Abril son muy amigos Tienen muchísimos TikToks juntos ¿Cómo reaccionará Abril a que Iker es novio de Valeria Rebollo? Quedaros hasta el final ¡Pero, prero, 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 prero! ¡Tenemos dos problemones! A ver, ¿qué problemón tienes ya? Bueno, escúchame, creo que ha vuelto Iker, El Millonario ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuántos meses hace que nos vemos a Iker desde que nos dio la casa, no? Yo ya conozco a Iker, pero hace mucho que no lo veo y también tengo miedo de saber cómo reacciona porque es un mamut Si que Iker te aprueba es que eres un buen novio porque Iker ya está en nuestro equipo Ya que Iker está dormido, vamos a creerle de la broma Vale Pues sí, llevamos sin ver a Iker, El Millonario, muchísimo, pero con muchísimo tiempo Pero creo que ahora mismo ha vuelto Pero, a ver, ¿y por qué iba a volver Iker, El Millonario? Pues no tengo ni idea, a lo mejor quiere de vuelta a esta casa Vamos a saltar encima, ¿sí? ¡Guide! ¡Guide! ¡Hola, tío, vete, yo estoy durmiendo! ¡Pues levanta, Guide! ¡Levanta, Guide! ¡Vale, vale, me levanto! ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué os pasa en la cabeza hoy? ¡Buenos manejos! ¡Vale, un poco! ¿Qué hacéis aquí? Pues no sé, no sé, yo creo que no quiere la casa Yo creo que a lo mejor lo que quiere hacer es, pues, regalarnos otra cosa ¿Ves, tonte? Ya no lo hubieran regalado, Franela Pero piensa un poco con el coco ¡Piensa un poco con esa cabeza, Inusia, ¿qué tienes? A ver, si no pienso en la cabeza, ¿con qué voy a pensar? Si con lo único que puedo pensar es con la cabeza, Broca, eh ¡Vale, no digas tonterías! Franela, piensas con el culo Seguro que se ha vuelto ahí, ¿qué lees? Para que básicamente le devolvamos la casa ¡¿Qué hacemos?! Tenemos una noticia muy importante Espero que tú digas que sí Uy, 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 no pinta muy bien esto Bueno, contadme, contadme Bueno, el caso es que te voy a presentar a una persona Así que abre ese armario ¿Este armario? Tengo un poco de miedo ¿Hay una persona aquí dentro del armario? Sí Pues no dejadlo entrar en casa Tiene que ver eso, Franela Llama a la policía y dice Esta es mi casa Tengo aquí no sé cuántas personas dentro de mi casa Echarlos Y nos echan Pues sí, ahora que lo pienso Sí que en verdad tenemos un serio problema ¡Pues quién hay ahí! ¿Qué pasa? P-P-P-P-P-Pero y este día que está aquí Mi tío ¿Qué dice el tío millonario? Tío, va a haber una máquina tío ¿Qué hay una máquina que está aquí? Bueno, Guille, ¿tú no te has enterado o qué? No, no me he enterado A ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, Valeria, no tienes nada que preguntarle A ver, ¿cómo te lo explico? Se me ha ido el asunto y has sido cagado ¿Qué hacemos plan? Hay que pensar un plan Hay que hacer algo para, para, no sé Para hacer algo Tengo una idea y por qué no hacemos que Iker el millonario se convierta en Iker el pobre y le robamos su dinero Ay, de verdad, Maximo Squad No tiene ningún tipo de sentido nada de lo que dice Me cagan la leche, tío, ¿cómo que? Me gusta, me gusta, sí, me gusta, me gusta, ay, me gusta, tío Millonario, vamos, este tío sí que vale guapo, millonario, mira que floja el pelo Está de vestir muy bien Vale, tío, me encanta, porque encima Unai se va a arrollar un montón cuando te veas Se va a ser bastante, bastante loco ¿Qué pasa? Te tengo una sorpresita ¿A que te gusta mucho el Barça y el fútbol? Sí, yo soy el Barça Pues te he conseguido los guantes de Stegen de la temporada pasada Venga ya, venga ya, tío, que guapos, ¿en serio? ¿son para mí? Un enlace de Stegen, tío, sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me voy a poner, ¿vale? Me voy a poner durante todos los días a falta He tenido una idea Y si volvemos a la Maximo 1 ¿Pero cómo vamos a hacer eso, Franela? No podemos hacerlo No, harta, solo hay una persona que nos puede ayudar Guille ve ¡Pues vamos, Franela, Spamelo! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, Franela, Spamelo? ¿Vamos, Franela, Spamelo? Vale, claro, me está viendo alguien Y desde aquí, lo que tenéis que hacer ahora para cuestionar un montón de online Es presentarle, por ejemplo, tú, Valeria, le presentas a Iker a Abril Ya verás cómo se raya Venga, 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 que nos pilla, que nos pilla, que nos pilla Las Rebollo y Iker, el millonario, fueron arriba para presentárselo a Abril Y nosotros fuimos a interrogar a Guille Aquí está Guille, vamos a preguntarle por Iker Sí o no, sí o no, Freda, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no ¿Qué estáis haciendo? Pues yo venir a hablar contigo, tío Guille, ve, te tenemos una pregunta clara, sencilla Y que nos tienes que responder sí o sí ¡Pedasto! ¡Tus palabras! ¿Qué haces aquí? Pero si se había dicho que fuera, que no sabía decirlo Vamos a ver, que la que te vas a ir ahora es tú ¿Qué? Bueno, que ya, a ver ¿Vosotros hasta hoy? ¡A mí nadie me echa! Tú no nos vas a hacer de palabra A mí nadie me echa Pero si te habías ido tú solita, o sea, ¿qué me estás contando? No, no, nos quedamos aquí y nos queremos quedar y no nos vamos a ir No nos vamos a ir Tú no nos vas a echar y nadie nos puede echar de esta casa Tú sabes algo de Iker, el millonario Ah, de Iker Iker, el millonario, sí, sí No, no tengo ni idea ¿Yo qué voy a saber de Iker, el millonario? No he estado por tu cuarto Porque eso es una luz del Barça Cuenta mucho dinero, ¿ah? Ya, pero soy portero y he ahorrado un montón para comprarlos Pero ¿qué vas a ahorrar tú, hombre? ¿Qué vas a ahorrar? Vale, escúchame, os tenéis que ir ya, ¿vale? Porque estábamos muchísimo mejor sin vosotras No, me da igual Pero es que te acabo de decir que te vayas, así que te tienes que ir No, de aquí no me voy a ir ¿Y por qué os tenéis que quedar? ¿Por qué no te da la gana? ¿Por qué no te da la gana? Sí No, no, porque te da la gana, ¿no? Tendrá que haber aquí algún motivo, ¿no? En plan Bueno, ya no me puedes decir que me puedes hacer el alta Porque me acabo de dar vueltas de una cosa De que, bueno Que no voy a ahorrar, ¿sabes? ¿En qué ahorro? ¡Hay pegar el puñetazo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! Rayito, ven aquí conmigo, tío ¿A que no me has visto? ¡Ay, que eres millonario! ¡A que no! ¡A que no! ¿A que no lo has visto, Rayito? ¡Ay, no, no! ¡Eh! ¡Se ha acabado de ocupar! Claro, porque entre perros nos entendemos ¿Por qué más de perro eres? Bueno, que sí, chav, es que yo qué sé lo que me estáis contando, Erick, que eres millonario Venga, me voy, tío Ya me habéis estropeado el día ¡Vámonos! Eh, pero Rayito ¿Rayito? Pero, 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 pero si yo soy tu dueño Estamos muy fastidiados Mi novia es el dueño de la casa A ver, a ver, que me estáis viendo Erick, eres el dueño, va, que entre por la puerta porque yo no me acuerdo ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver, que soy abril y tú me conoces, ¿ya? Eh, no, ya no te conozco Sí, sí, sí ¿Me conoces porque me ha petado en un montón de sitios? Mmm, yo no Erick, que sí Que no ¿Entonces por qué te conozco yo? Chicas Eh, sale un momento que te voy a hablar con esta... Vale, y que me puedes contar lo que está pasando porque no me estoy enterando No entendemos absolutamente nada, tío ¿Qué está pasando aquí? No tengo ni idea, Arta, yo tampoco entiendo nada, está todo muy rara la situación Franela, me voy a mi cuarto ya ¡Corre, Arta, corre! A ver, ¿cómo es? He investigado un montón de veces y ya lo sabes, ¿y qué? Lo que está pasando porque no me estoy enterando, no lo entiendo Sígame el rollo ¿Cómo que te siga el rollo, de qué? Tú no estás pidiendo las cosas, ¿eh? Yo no sé, casi te da igual porque a ti realmente ni te gusta ni nada Pero mira, yo me estoy preocupando porque no sé qué hace eso de que no conoce a Abril Y si Abril estaba diciendo que sí lo conocía, la ha recibido así como súper entusiasmada Y eso es que sí que lo conoce y no sé por qué no lo está ocultando ¿Para qué es? ¿Para qué ha tenido algo con Abril? No, tranquila, confía, confía en Iker que no va a hacer nada No sé, Valeria, de verdad, es que... Confía... Valeria, tú sabes que yo quiero mejor para ti, no quiero que te vuelva a hacer nada Confía... Confía... A ver, Iker, es que me da igual que tú estés con ella A mí lo que me molesta es que entes aquí y que digas que no me conoces cuando sabes perfectamente que sí Y me parece un poco de falta de respeto Bueno, a ver, mira, te voy a proponer una cosa Tú te quedas con un I en esta casa y no te he dicho, ¿vale? Y yo con Valeria en esta casa y nos quedamos tan tranquilos Eh, sí, venga, no, en esta casa no Tú sales ganando y no estamos ganando Vamos a ver, Simena, te voy a decir ya por último que no es mi novio, que no me gusta, que es solo para ponerte los... Pero vamos a ver, si no te gusta, ¿por qué estás con el de novios? Porque una cosa pasó a la otra y al final me pedí salir... No, pues entonces déjale, Valeria, no puede ser así, madre mía, madre mía A ver, ahora se me está enterando más o menos, pero tú y Valeria os podéis ir de esta casa y yo me quedo en una I en esta ¿Por qué os tenéis que quedar? Porque es mía No, es de harta Es mía Bueno, sí, pero... Se la regalé, pero si quieres se la vuelvo a comprar, ¿eh? Que no, cállate, no, porque la verdad no te... Y me quejo yo, le quejo yo... Sería media hora de novio, no puedo... Yo te he enseñado eso, Valeria, me quejo yo de harta De que no le enseñe a su hermano y ahora tú estás jugando con los sentimientos del chaval Que el chaval sí que te quiere Pero si yo no estoy jugando con los sentimientos Justo por eso no le voy a dejar, porque me da pena Madre mía, madre mía, madre mía Valeria, la has liado, que esa es la última vez que haces esto, ¿eh? Ya lo sé, ya sé que la has liado Te voy a prohibir estar con chicos A mí me da igual harta, porque o haces lo que yo te diga o vas a tener problemas Vale, vale, relajao A ver, ¿ahora qué hacemos? Porque yo no estoy entendiendo Eh, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que haga? ¿Que siga diciendo que no te conozco o que...? Exacto, tú y yo no nos conocemos de nada enfrente de ellas, ¿me entiendes? Vale, sí, no nos conocemos, sí, hola No eres... hola Tranquilita, ¿eh? Vamos a ver, te intento guiar por el buen camino, Valeria, no puedes hacer esto Te vas a decir que yo no eres chua mala Me he estado haciendo un ataque de valería Yo quería ser su amiga y me dio que sí quería salir a comer, entonces no sé por qué Pero pasó, salió mal y ahora estoy criando para eso, ¿qué hago? Así me gusta, así que tú me sigues el rey o si no, vas a hacer otro tema Chao Vale Madre mía, ¿qué está pasando? No me estoy entendiendo de nada, vale Es que luego acaban de volver la revolución por la cara Y encima viene Iken, el millonario, diciendo que no me conoce Guau, qué historia más grande, ¿verdad? No, no lo sé Madre mía, Valeria, bueno, por esta vez te tendré que ayudar porque soy tu hermana Sabes que siempre te saco de todos los líos Pero que sea la última vez, porque si te gusta uno no puedes irte a por otro y a por otro y a por el uno y no Bueno, 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 vamos a seguir con el plan para ponérselos una ahí Así que no te líes con lo de Iken, millonario, que ya te he dicho para qué Sí, pero tú eres una bipolar, porque hace nada me estabas diciendo que pasabas de una y nada Y ahora te quieres poner celoso Bueno, vamos a ver, Silvana, cállate ya la boca No sabes ni lo que quieres ¡Cállate ya la boca! No, 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 en un caso hipotético que Iken, el millonario, volviera a esta casa ¿Tú qué harías? En plan, imagínate que, bueno, entra Iken, el millonario a la casa en plan rollo así ¿Qué harías? Pues lo primero lo reviento, pero bro, que me acaba de llegar una notificación que mira ¿Cómo? De Instagram que Iken me ha bloqueado ¿Eh? Es verdad, fijaros, Iken, el millonario, todavía no hay publicaciones en plan rollo Se ha producido un error que te ha bloqueado No, ya si te lo he dicho Que te ha bloqueado, Iken, el millonario, tío, ¿y eso? Con la cara, eso es tan celoso Por otra parte, estoy feliz Porque ha vuelto Valeria Rebollo, que eso es algo malo Pero Valeria está con Iker y así pues yo puedo aprovechar y quedarme con una Entonces eso es lo bueno porque yo ahora tengo a Unai todo para mí Porque como Valeria tiene novio, pues ahora yo Unai, voy a estar más cerca Unai ya no va a luchar por ella porque ya tiene novio y no puede hacer nada más Entonces vamos a ser una familia feliz Unai y yo ¿Tú qué le harías a Iker si lo vieses ahora? ¿Quieres que lo compruebe contigo? Es que te voy a hacer mucho d*** No, compruébalo justamente con esta almohada Vale, 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 vale Vale, 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 vale Queda clarísimo lo que tú harías con Iker, el millonario Yo lo único que os digo Maximum Squad Es que suscribiros al canal Vamos a ponerlos 6 millones de suscriptores Vale, 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 vale Estoy que, mi loco, yo me ocupo con Pedro y Juan que, bueno, están calentitos, sabes me parece genial, tengo un sueño brutal ahora mismo Pero cuando menos me lo esperaba, pasó lo que todos estabais esperando venga, 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 venga venga, pasa, 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 pasa nos vamos a esconder, ¿dónde nos escondemos? Eh, Johnny Javi, aquí voy yo, yo voy aquí, yo voy aquí Bueno Bueno, pues tenemos que estar aquí calladitos y que no nos pillen Vale, cuando vente de harta hay que darle un pedazo de susto A ver como voy a reaccionar a que seamos nerviosos Vale, va No te voy a decir nada porque el paso de Dios son tu emaneta, ¿sabes? ¡Soy muy pesado! ¡Soy eres muy pesada! ¿Qué más quieres, tío? ¿Iker el millonario? ¿Qué haces aquí, Iker? He vuelto ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, 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 sí Lo que estás pensando es lo que pasa ¿Qué está pasando? Somos novios ¿Qué?